Hola, soy el Brigada Vicente Alonso, estoy destinado en la Escuela de Hidrografía Alejandro Malaspina y voy a presentaros lo que se pretende hacer en el taller de la primera semana del mar aquí en Cádiz. Lo que habíamos pensado era para que los visitantes tomen conciencia de lo que es hidrografía y la importancia de la hidrografía para la seguridad en la navegación. Y hemos hecho una serie de batimetrías de la canal de acceso a Cádiz para que los visitantes dibujen el beril. El beril es la línea que define la misma profundidad y una vez trazados los beriles en diversos ploteos que les vamos a dejar para que ellos pinten, mostrarles el producto final que es el de la carta náutica y ver lo bien que lo han hecho o lo mal que lo han hecho con respecto a la representación de la carta náutica en vigor. Y nada, espero que les guste y que disfruten de este taller.